Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar cómo hacer una receta muy fácil y económica de garrapiñadas de maní. Se puede usar la misma técnica para hacer garrapiñadas de nueces, almendras o cualquier otro fruto seco. Quedan buenísimas, así que ya les digo los ingredientes y el paso a paso para que las puedan preparar. Vamos a necesitar una taza de maní crudo con piel que lo consiguen en cualquier dietética, también media taza de azúcar, un cuarto de taza de agua, como opcional unas gotas de esencia de vainilla y una olla, la más gruesa que tengan estaría perfecta pero también se puede hacer en un sartén común. Empezamos poniendo la olla en fuego medio y le vamos a agregar el maní, el azúcar y el agua. Con una cuchara de madera en lo posible vamos a mezclar todo. Lo que tiene esta receta es eso, que hay que revolver constantemente, pero no se limiten a hacerla por eso porque el resultado la verdad vale la pena y además no son más de 15 minutos de preparación. Cuando el agua empiece a hervir vamos a bajar un poquito el fuego y seguimos removiendo. A partir de este momento estén muy atentos porque el agua se va a consumir y el azúcar se va a cristalizar. Miren acá si se dan cuenta ya no queda prácticamente nada de líquido. Y en cuestión de segundos el azúcar se empieza a cristalizar. Acá creo que se ve en el video, entonces en ese momento vamos a agregar el chorrito de esencia de vainilla y seguimos mezclando sin parar. Para que las garrapiñadas tomen un poquito más de color vamos a dejar que este azúcar cristalizado se torne más grumoso y se derrita levemente. No todo, solo un poquito para que no se queme. Vamos a apagar el fuego y con el mismo calor de la olla el maní se va a terminar de cubrir con ese poquito de caramelo que se formó. Ahora con mucho cuidado vamos a pasar las garrapiñadas a una bandeja para evitar que se peguen. Ahí mismo las vamos a dejar enfriar, esto es importante para que tengan una consistencia bien crujiente porque si las prueban así calientes van a notar que están gomosas. Y listo chicos, acá las estoy sirviendo. No saben el aroma que tienen y lo ricas que salen. Se pueden guardar en frascos herméticos y les duran varios días, así que si quieren hacer más cantidad se puede sin problemas. Anímense a hacerlas, no se van a arrepentir. Espero les haya gustado esta propuesta. Si es así ojalá me apoyen dejándome un like, compartiendo el video y si quieren suscribiéndose al canal para seguir creciendo y haciendo más recetas. Les dejo un saludo y nos vemos en la próxima. Chau! Chau! Chau!